Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. salud y agotar a los ciudadanos y a los ciudadanos, realmente el programa ha sido bastante difícil. Poder salir de los santos grupos también, poder desagradar en los ciudadanos, en el centro de mi convento, y poder ser... Una voz que está bien, Gracias por esta noche. Gracias por esta noche. Gracias por esta noche. Gracias. 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 muchas cosas, y de una o de otra manera es que entiendan a todas las personas cristianas y no cristianas. Muchos se preguntan a ver en la actualidad, ¿es cierto lo que se dice? ¿Qué está sucediendo en un momento en el que está pasando? ¿Será que el acabamiento de la iglesia está a punto de suceder? ¿Será que no sé dónde estamos en los últimos días y que el Señor va a venir en cualquier momento? ¿Y que por eso hay más que nunca debemos detenernos más en el Señor? Muchas preguntas, Jorge, de todas estas cosas que estamos escuchando. Ya no sabemos para dónde vamos. Y hoy voy a decir una cosa, yo no sé qué va a pasar realmente después de todo esto, después de que el niño sea a otro lado. Yo no estoy diciendo que todo lo que se dice es falso. Posiblemente haya muchas cosas de verdad en todas las cosas que se están diciendo. Posiblemente sí dejará resistir lo que viene de papel y lo que viene de inventar. Posiblemente si vamos a comenzar a ver una policía mundial que va a estar resumatizando el reponido de la calle de todas las personas. Posiblemente que sí veamos la aparición de un sistema por nuevo orden mundial ya más establecido y mejor formado. Pero estas cosas en realidad en lo que soñar no me preocupan tanto. Porque nada de eso no va a suceder antes que el Señor venga por su iglesia. La pregunta es ¿cuál es la iglesia? ¿qué es lo que va a pasar? Y ahí yo sí sé lo que va a pasar después de que la iglesia se va a demostrar. Se va a desatar nunca más un día como nunca antes el mundo lo ha visto. La pandemia se va a quedar pequeña. Pero lo preocupante ahora en este tiempo es ¿qué es lo que va a pasar después de que la vida vuelva un poco a la normalidad? Que las cosas puedan pasar normales. ¿Qué va a pasar después? Tengo que tener mucho cuidado porque los últimos meses han salido muchos videos diciendo esto y otros porque el propósito de aterrorizarnos, de alarmarnos, de agarrar y especialmente los que hicieron el comienzo de ciertos temores. Preguntemos entonces ¿hacia dónde nos invitará este caso mundial? ¿Al golazo de la economía? ¿Al establecimiento del nuevo orden mundial? ¿Al un solo gobierno o una sola manera? Podríamos decir muchas cosas. O podríamos preguntar ¿será que estamos en los heridos milanes antes del libertad de la iglesia? Quiero decirle que es probable que sí. Es probable que nosotros hicimos una generación con más posibilidades de ver la manifestación gloriosa de nuestro grandioso y salvador Jesucristo. Es muy probable, es muy probable que todos estos principios de los errores. Pero yo me pregunto ¿y qué si nada pasa? ¿Y qué si el Señor repara su venida a 10 años más o 20 años más? ¿Y qué en verdad estamos viendo actualmente? Estamos viendo muchas personas, cantidad de personas, que están visitando las iglesias. que están visitando las iglesias. Pero como sucedió en el 2000 y como sucedió en ayer en otras ocasiones, cuando la gente, aterrorizada para los templos, buscando un refugio, diciendo lo mejor es lo fanático si tiene la verdad. A lo mejor sí, Jesús viene pronto. Pero la pregunta es ¿qué pasa si nada de lo dicho sucede? Si el Señor repara su venida y le tiene un poco más su gracia sobre esta humanidad? ¿Qué está como esta humanidad? Hoy en actualidad está como los hombres de bíblicos no saben diferenciar entre sus manos y su maldición. Están totalmente desorientados de las cosas de la eternidad. No entienden, no saben diferenciar. Están totalmente alegrados de Dios. Pero la pregunta que les sigo diciendo es ¿qué va a pasar si el tiempo transcurre que todo viene a la humanidad? Si la economía se recupera y es lo probable que se van a recuperar en los países como Estados Unidos, China, Rusia, Europa, seguramente muchas cosas cambiarán y la vida no volverá a ser la misma después de la pandemia. Pero es muy probable que muchas cosas se dirán igual. Es muy probable que nos vamos a tener aquellos cultos de la convención como ya la estamos teniendo acá en este año del 2021. Es probable que por el próximo año ya no hayan tantas reflexiones y que para el próximo año se hayan controlado bastante la manera de expandirse esta pandemia. Y esa es mi preocupación. ¿Qué si las cosas pronto vuelven a la normalidad? ¿Qué va a pasar con la fe de muchos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con aquellos que hoy están creyendo en la pronta venida del Señor? ¿Qué hoy se están bautizando? ¿Qué hoy estamos buscando de Dios? ¿Pero qué pasa si nada sucede? Si el Señor le da la sugerida, mi temor es que muchos, por el momento después de los dos, tres años a partir de hoy, muchos se judezcan en su corazón y volverán a ser lo mismo. Queridos, fríos, indiferentes, tibios a la palabra del Señor, con el espíritu apagado, alejado de Dios, o peor quizás, tenemos que quizás serán muchos que se inclinen a los deseos o a ser los deseos de la carne y amantes y amantes posesiones más peligrosas. Tengo que después de esta pandemia y que todo lo que se ha dicho pase, quizás que vuelva a la normalidad, tengo que muchos se levantarán del camino del Señor. Tengo que muchos se volverán a las cosas del mundo, a buscar más cómo hacerse más ricos, cómo disfrutar más de la vida, alejar de creer más en un peligro sanado, dejar de tener confianza en él. Así que por eso quiero hablar brevemente sobre la expectativa de Dios para su iglesia. ¿Qué es lo que Dios espera para su iglesia? Porque recordemos que dice un dicho, no todo lo que brilla el sol, no todo aquel que dice, Señor, Señor, que es verdaderamente un hijo de Dios. Ahí la diferencia entre qué es el Señor de Dios y el que no lo es. Y a muchas personas que están presentando un día delante del Señor, que hacen dos semanas de encima de tu nombre, y el Señor dirá, apartado de mí, no os conozco hacedor de maldad. Porque hay muchas personas introducidas en la iglesia para tratar de prestigiar y gatear el testimonio del evangelio. Pero gracias a Dios que hay un pueblo, un Dios quiere que la iglesia esté preparada. Así que venga hoy en el 2021 o venga en el 2050. Él quiere que haya una iglesia no pesante en este mundo, que está la cruz en la pimienta y que pueda hacer la sal de desamor a este mundo. Él quiere una iglesia que esté preparada, aburrándome, sin importar de lo que esté pasando. Hay señales o no hay señales, se esté diciendo o no se esté diciendo. No importa lo que pase, el Señor quiere una iglesia que esté siempre creyendo y con las expectativas en el cielo, que estamos empezando, entregando su manifestación religiosa. No sé si no creen esta noche con su corazón. Pero ese es algo determinado en esta noche, como le dijo a Josué en el pueblo de Israel, que sabe que usted me ha servido. Pero no me envenen a si se quiremos al igual. Es tiempo de caer a alguien que se padecea, yo no sé a quién tú vas a servir, yo no sé a quién tú vas a servir, pero yo en mi casa voy a servir al Señor con todo mi corazón. Hay una pandemia, no hay una pandemia, hay un punto, no hay un punto, entonces cuando vive el piso de aquí arriba, yo voy a seguir sirviendo a mi radio, mi Señor, mi Señor, con todo mi corazón ahora, si nadie lo cree, me aplauso fuerte el Señor en esta obra. A suerte, a suerte, en eso, No agarró, no agarró esa niña, ¿verdad? No agarró, no agarró. ¿Macho? Y será lo malo, miserable, y será la actitud de Dios hacerse portero inmoblado, entre las dos partes, tipo y figura, porque era tipo y figura en el maestro Señor. ¿Se va a caer otra vez? ¿Se va a caer otra vez? dentro de las toras Jesucristo y al caer de la tarde al hablar con una vaga bien afilada e iban a poner un herrillo bajo de la vena por donde cruza la sangre para que la sangre cayera en este río y el el gente de familia iba a tomar la sangre y la iba a tomar y la iba a poner en los postres y en los linteres de las casas ¿por qué dijo Dios esto? porque dijo el Señor yo voy a mandar la última plaga al hijo y no voy a mandar el ángel de la muerte y toda la casa donde no hay la sangre el ángel va a entrar sea rico sea pobre sea sea clavo sea libre no importa de qué clase de persona sea toda la casa donde no haya marcar la sangre donde no hay la sangre de ese portero el ángel va a entrar el ángel va a entrar y el ángel va a entrar ese ángel va a entrar en donde no hay la sangre el ángel va a entrar en donde no hay el ángel va a entrar en donde hay de toda la vergüenza que ustedes tuvieran en Egipto. Hay cosas que Dios no quiere que nunca olvidemos. El mundo y el Dios no los tratan más muchas veces y el Señor nos permite para que nosotros rompimos las cosas del mundo sino que nos consacremos a la Diosa. Cuando abordemos de eso, cuando pongan en el mundo alguna tentación, alguna cosa en la vida, acuérdense, acuérdense, acuérdense ustedes cuando miraba esa botella del que gritó ahí y en el discípulo en su paladar lo deseaba, pero acuérdense que al siguiente día, usted le estaba tirando su intestino, usted le estaba con un terrible dolor de cabeza que no lo podía soportar. Usted se le pide su mano y su bolsillo y no quería un sentado en su bolsa y su niño no quería de comer. Acuérdense cómo lo trató el moto y que nunca se le impide para que siempre le hagas su llave a lo alto y que le hagas su dios que es el que lo ha quitado, que es el que le ha quitado el mundo y que le manda a mandarlo. Dijo el Señor en mi pareja, dijo así lo que queréis, con vuestras únicas seguidas a nuestros globos y vuestros calzados y vuestros calzados seguidos en los pies y vuestros cordones en la mano para decir, ustedes van a estar... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! su imaginando doloroso, lo triste que fue aquella noche, en cada casa de los egipcios había llanto, había madres viviendo, habían padres con sus niños en sus brazos llorando porque de repente nos acordaron usados, una tarde ante los niños que estaban jugando y ahora está libre de su vida, hasta el mismo faraona perdió a su hijo primogénito. El dolor fue la guerra, yo quiero decir a alguien que todavía nos entrega al Señor Jesucristo una vez que la iglesia sea negatada, las cosas que van a suceder en este mundo usted no quiere estar acá, el dolor, la desesperación, el llanto, la fricción se va a oer por lo tanto si hay un tiempo de prepararnos y es de hoy, hoy es el día de prepararnos para el Señor porque mañana no lo sabemos que va a pasar, pero usted tiene que estar listo para cuando se toque la mina trompeta. Y esa noche, quizás después de una hora o quizás después de dos horas, yo no sé y le digo a Moisés, vete váyanse, llévense a sus mujeres, llévense a sus hijos, llévense a sus animales y aquí mismo, en ese caso, el dolor, la desesperación, el dolor, la desesperación, el dolor, la desesperación, el dolor, la desesperación y el dolor. miremos a veces vamos el mundo está más bebé vamos a salir de la milonia y aconsejarlo con el Dios ahí está siento que el mundo está desesperado, le incomoda la iglesia, así estaban los egipcios, estaban incomodados porque Israel estaba allí pero ahora en la azucar Faraón dio la orden a Moisés para que se fuera por eso ellos tenían que estar listos por eso que la única tenía que estar seguida al cuerpo de ellos el calzado tenía que estar seguido a sus pies y el botón en su mano porque no había tiempo cuando Cristo venga por su iglesia no va a haber tiempo por eso la escritura dice cuando venga el libro del hombre dos estarán moliendo el mundo se ha llevado y el mundo se quedará dos estarán subiendo en la cama el uno se ha llevado y el otro se quedará dos estarán trabajando en el campo el uno se ha llevado y el otro se quedará cuando venga el Señor no habrá tiempo para arrepentirlo no habrá tiempo para correr a un altar no habrá tiempo para pedir ¿qué? ¿qué? perdón el Señor si sufrir no está bien hoy en esta noche delante del Señor no no pero hay no se puede que haya tratado pero yo que no está en la hora de morir solo porque se acabó la fila se acabó la fila No, no, no. 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 No. No, 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 no.